Partido de primera ronda de Buenos Aires, esta es la categoría. Estamos viendo a Javier Ardanás, chico jugador nuevo que se ha inscrito en este torneo. Vamos a decir que el tenis es Amateo, primer partido, ese tenis es el 2 contra Damián Tellos, chico, un partido bastante difícil. Entre los dos van 0-15, 15 iguales, así que disfrutemos esta primera ronda de Buenos Aires de sexta categoría. 30-15, 30 iguales, 3 años, 10, 100 kilómetros, Un buen saque ganador, eh Javier. 40 iguales. Ventaja para Javier, veremos si lo cierra y se lleva a este punto. 40 iguales de nuevo, no puedo concretar, viene ese revés, muy corto. 40 iguales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que de esta manera vamos a ir despidiendo de esta primera ronda de Buenos Aires. Para todos ustedes, informamos de más motivos para seguir con tenis. Gracias. 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 Gracias.